...estar un tiempo e irme y el destino me tocó quedarme, me fui encariñando con la ciudad, con el club, hoy me toca ser el capitán y la verdad que estoy muy feliz de serlo y espero que todo siga así como se me está dando. Se te veían los ojos llorosos después del gol, mirando a los cuatro costados, bueno a los tres costados, mirando, encontrando a la familia, mirando hacia la tribuna, que todos te aplaudían. Sí, a todos, la verdad que la familia se encargó de hacer un video motivacional para este partido importante, para la institución y para nosotros y la verdad que ya venía medio emocionada, después se dio el gol, en el momento que se dio el gol porque era un momento difícil y después también intenté mirar a la gente como estaba disfrutándolo porque ellos también están sufriendo y la verdad que no están haciendo el aguante y eso se siente, así que lo sigan disfrutando. Recién lo hablaba con Walter, después del partido del otro día frente a Nueva Chicago donde merecían ganar, ya se había visto ahí una evolución desde lo futbolístico, de lo que tanto hablábamos en otros partidos. Hoy nuevamente lo pueden sostener, parece ser como que los niveles van elevando de cada uno y como que se va encontrando de a poquito. Sí, es un poco, bueno, es íntimo esto pero la autocrítica que se había hablado, que se habló bastante cuando no se nos dan los resultados y no se dan los rendimientos de cada uno, que elevar el rendimiento individual de cada uno y eso va a hacer que el colectivo suba. La verdad que hoy tenemos individualmente puntos muy altos y en los colectivos estamos en un gran momento más allá que en B Nacional no tenemos una buena cantidad de puntos, pero creo que ahora en esta cancha vamos a sacar más puntos. ¿Le hacen saber?